el proceso de selección para elegir al nuevo personero o personera de la ciudad de Bagué. Doctor Espinosa, buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima. Se habla de que el actual personario de Bagué, Franci Joana Ardila, estaría inhabilitada. ¿Qué análisis hace usted de esta situación? Bueno, yo quisiera primero pues saludar un muy buen día a todos los que nos acompañan en la mañana del día de hoy y como segunda medida pues hablar más bien en términos generales y no en el tema puntual de la personera de Bagué. Porque el problema jurídico es si quien ha celebrado contratos en el municipio se encuentra inhabilitado para ser personero o si quien ha ejercido autoridad administrativa como empleado público en el respectivo ente territorial se encuentra impedido para ejercer o ser elegido como personero. Entonces, lo primero que se debe decir es que el régimen de inhabilidades del personero se encuentra en la ley ciento treinta y seis del noventa y cuatro. Y la norma es lo suficientemente clara. Frente al primer aspecto, esto es, quien durante el año anterior ha intervenido en la celebración de contratos, que es la causal que tengo entendido, que se habla por el hecho de ya haber ejercido como directora administrativa y como personera encargada. Sobre este aspecto, eh, importa destacar que esa inhabilidad está consagrada para quien ha sido contratista. Y la reacción de la norma en ese sentido es muy clara. Dice, durante el año anterior a su elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas, en interés propio o de terceros, o haya celebrado por sí o por interpuesta persona, contrato de cualquier naturaleza, con entidades u organismos del sector central o descentralizado. Es decir, que quien haya celebrado un contrato, el año inmediatamente anterior, con cualquier entidad pública, y que deba ejecutarse en el municipio de Ibagué, está inhabilitado, a manera de ejemplo, lo que sucedió hace aproximadamente cuatro años, cinco años, con el entonces personero Julián Prada, que había celebrado un contrato con INCODER, que debió ejecutarse en la ciudad de Ibagué. Esa situación lo inhabilitó. Ahora, frente a la situación de haber ejercido autoridad administrativa en el municipio, el Consejo de Estado ya fue lo suficientemente claro en el caso de Fraín Incapié, donde resaltó que la autoridad administrativa debe ejercerse en el sector centralizado o descentralizado del municipio. Y los órganos de control no hacen parte del sector central ni descentralizado, porque sencillamente son esos, órganos de control. Ahora, si uno le diera una interpretación exensiva a esa inhabilidad de haber intervenido en la celebración de contratos, pues de suyo entraríamos en una contradicción, por cuanto la ley desde el año 94 permite la reelección, permite la reelección del personero. Y todo personero per se es ordenador del gasto y celebra contratos con entidades, con particulares, contratos de cualquier naturaleza. Entonces, sería inocuo permitir la reelección de quien has conocido como personero, pero al mismo tiempo limitarle por haber participado en la celebración de contratos. Tanto es así que el contralor municipal, el director de responsabilidad fiscal de un municipio, puede participar en el concurso de méritos para ser elegido personero. Entonces, este punto está lo suficientemente claro por el Consejo de Estado, lo definió con total claridad en el fallo de Efraín hincapié, donde llama la atención a los concejales, diciéndoles, oiga, venga, ustedes tienen un deber constitucional de elegir, y a quién de designar, perdón, y a quién deben de designar, al primero en la lista, a no ser que existan inhabilidades corroboradas y que jurídicamente tengan... Doctor Ernesto Espinosa, un asunto a propósito de lo que usted plantea y todo este proceso que se viene desarrollando en la ciudad de Ibagué, hay quienes también tienen dudas sobre la entidad que está adelantando este proceso, si está habilitada, si es la entidad competente, si es la entidad idónea. Bueno, digamos que la norma en ese sentido establece en tema de legalidad, o sea, es legal contratar a una universidad, no importa si es pública o privada, o a una empresa o persona jurídica especializada en selección de personal. Si reúne esas dos condiciones, está habilitada legalmente para realizar el concurso. Allí no se aborda el tema de idoneidad y experiencia porque no es un tema de contratación propiamente. Lo que se dice es que el proceso de selección del personero debe estar en cabeza de una institución de educación superior, pública o privada, o en su defecto, de una empresa especializada en selección de personal. Si reúne una de esas dos características, no habría discusión en cede de legalidad frente a la entidad que va a desarrollar el concurso. Tengo entendido que es una universidad pública y por lo tanto reúne las requisitos que determina el decreto 10.83 del 2015.